El Banco de Materiales fue creado el 28 de septiembre de 1980 con el propósito de reducir el déficit habitacional existente. Durante sus primeros años, el Banmat abastecía de materiales de construcción a las familias de escasos recursos económicos, ayudándolos así en la edificación de sus viviendas. Han pasado 28 años y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, pero ahora con más compromisos sociales y con un moderno sistema de crédito. Convertido en el pilar fundamental del Plan Nacional de Vivienda, el Banco de Materiales ofrece una serie de programas de financiamiento para que el peruano de condición humilde logre tener una mejor calidad de vida. A través de sus programas Dulce Hogar y Casa Bonita, el Banco de Materiales ofrece al cliente la oportunidad de construir o mejorar su vivienda. Dulce Hogar, dirigido a las personas que teniendo un terreno sin construir, no pueden hacer realidad el sueño de la casa propia por falta de recursos económicos. Para ello, el Banco de Materiales financia la construcción de un módulo básico de vivienda y lo habilita para seguir creciendo en el momento que el propietario lo decida. Casa Bonita Es un programa dirigido a las personas que requieren de un financiamiento para mejorar o ampliar su vivienda. De esta manera, el Banco de Materiales ayuda a la población a mejorar su calidad de vida. Y en el ámbito rural, el programa Mi Nueva Casa Taller financia la construcción de viviendas hechas a base de adobe y quincha reforzada, técnica milenaria usada en la Ciudadela de Caral. Este programa, además de vincular el pasado con el presente, ofrece una estructura antisísmica, durable, a un menor costo, comparado con el cemento y ladrillo, menos humedad y se adapta a cualquier zona geográfica de nuestro país. Mi Nueva Casa Taller brinda a la población rural la oportunidad de generar empleo en su vivienda, incrementar sus ingresos económicos y mejorar su calidad de vida. Actualmente son miles las familias que han hecho realidad el sueño de la casa propia, gracias a los créditos financieros otorgados a nivel nacional, mediante sus 43 sucursales y agencias. Pero el Banco de Materiales no solo otorga créditos de vivienda, sino también apoya a la economía familiar, mediante sus programas de crédito productivo como Mi Mercado, dirigido a aquellos comerciantes que quieran adquirir y o mejorar su puesto de abasto, ello con el propósito de reducir el número de ambulantes y formalizar a los mismos a través de sus propios puestos de comercio. Casa Empresa, dirigido exclusivamente a las personas que generan ingresos económicos, desarrollando algún negocio en su casa. Los créditos concedidos a nuestros clientes se otorgan mediante la tarjeta BANMAT, la primera tarjeta de débito del sector construcción. Este innovador producto mereció el reconocimiento de la organización Ciudadanos al Día, con el premio Buenas Prácticas Gubernamentales, en la categoría Simplificación de Trámites, al reducir de 83 días a 24 horas el tiempo para recibir el crédito hipotecario. Además de la tarjeta BANMAT, el Banco de Materiales fue igualmente premiado por su política de diálogo y puertas abiertas con sus prestatarios, mediante sus audiencias públicas. Ello le valió el premio Buenas Prácticas Gubernamentales en la categoría Consultas y Participación Ciudadana. En el aspecto social, el Banco de Materiales ejecuta obras de mejoramiento urbano a través de su programa Mi Barrio, mediante el cual se realizan trabajos como asfaltado de calles, pistas, veredas, creación de áreas verdes, entre otros. Y para un sano esparcimiento, el programa La Canchita BANMAT ofrece a los jóvenes, adultos y niños, la posibilidad de practicar los deportes de fulbito, básquetbol y voley en los cientos de losas deportivas construidas a nivel nacional. Piso Digno y Escalera Perú son otros de los programas sociales que promueve el Banco de Materiales a través de su Fondo de Apoyo Social, FONAS, el cual además de financiar la ejecución de estas obras, permite que la institución apoye de manera directa a los pobladores que resulten afectados por algún tipo de desastre natural, como en el reciente terremoto del 15 de agosto de 2007, que dejó miles de familias damnificadas. Ante este panorama, el BANMAT envió un número importante de módulos de vivienda prefabricada, además de colaborar con la reconstrucción del sur, a pedido expreso del mandatario Dr. Alan García Pérez. Más aún, el gobierno dispuso el otorgamiento de una ayuda económica no reembolsable de 6.000 soles a cada damnificado del terremoto del sur, ayuda que se otorga a través de la tarjeta BANMAT. Y si de cultura se trata, el artista nacional cuenta con la Galería BANMAT, considerada como la vitrina del arte popular, que a la fecha ha permitido que decenas de artesanos exhiban su trabajo a nacionales y extranjeros. Por todo esto, el Banco de Materiales es una institución amiga, que no solo hace realidad el sueño de la casa propia, sino que además ofrece una mejor calidad de vida a las familias más necesitadas. BANMAT, crecemos contigo.